Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Un placer saludarles como siempre en ACM Canal 54. Usted ya se dio cuenta posiblemente que se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen para eliminar el horario de verano. Bueno, desde el 94 con el señor Ernesto Zedillo Ponce de León. Tuvimos que aguantar que nos cambien el horario cada seis meses, cada cinco meses, cada siete meses, de acuerdo a las condiciones de, supuestamente, de mercados globales. La iniciativa del Presidente de la República, porque fue una iniciativa del titular del Ejecutivo, es quitar esos cambios de horario que causan trastornos, no solo al tener estos cambios bruscos en el horario. Bueno, créame, y usted mismo ha sido parte de esta demanda social, que ha sido escuchada, y pues ya tenía algunos meses, tenía la Cámara de Diputados. Ayer se reunió la Comisión de Energía, entre otras cosas, una diputada del partido de Morena, pues, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, pues dijo, estos son los factores que inciden en lo que es el cambio de horario, y se debe quitar por el bienestar del pueblo, porque no hay ningún tipo de bienestar, como lo ha dicho, o como en su momento lo dijeron los opositores. ¿Qué es lo que pasa con el nuevo horario? Está sencillo, mire, es el tema que quiero abordar con usted. Bueno, supuestamente se aprovecha más la luz del sol, puede ser, pero en el horario normal también se aprovecha. Aparte, no tiene que estar buscando si es una hora antes, una hora después, pero hay daños, hay daños hasta a la salud que no se habían tomado en cuenta, de acuerdo a la información que se ha generado en torno a este tema. Bueno, será mañana cuando suba a la Cámara de Diputados del Pleno y voten los diputados. Aquí, bueno, déjenme, le doy la información y luego le digo, y los senadores, ¿lo van a frenar? Porque ya será el colmo, ¿eh? El cambio de horario de 2022, ¿qué pasará cuando se elimine el horario de verano en México? Pues nada, que vamos a regresar a nuestros horarios habituales. Si no sabes qué hacer con el horario nuevo, el cambio de horario, con la eliminación del horario de verano, aquí te decimos qué debes saber. La iniciativa para eliminar del horario de verano se aprobó en la Cámara de Diputados y se votará el próximo jueves, es decir, mañana, jueves. Vamos, si estamos a... Hoy, ¿qué es? Hoy es 27, dicen que es 28, no sé si va a ser hasta el jueves. Desde la conferencia mañana era del 27 de septiembre, es decir, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, recordó que la iniciativa se aprobó desde la Comisión de Energía. Luego de aprobarse, ¿se pasará la minuta a la Cámara de Senadores donde se discutirá y posiblemente aprobará? O solo es... Ah, bueno, si es mayoría, es necesaria la mayoría simple, entonces no creo que tenga mayor problema. ¿Qué horario es el que se elimine el horario de verano en México? El cambio de horario se tiene contemplado para el 30 de octubre en México, cuando entra en vigor el horario de invierno, horario original, antes de la imposición del de verano. Esto quiere decir que se tendrá que atrasar una hora en reloj durante la madrugada del último domingo de octubre. A pesar de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que una vez aprobada la eliminación del horario de verano, se quedará el horario actual, es decir, el estacionario, el que teníamos siempre, rectificó la información y aclaró que se regresará al horario invierno. No, es el horario normal, le pueden llamar como quieran. El horario que prevalecerá es el que actualmente tenemos con la diferenciación de las zonas horarias de la frontera norte. Esto quiere decir que con la eliminación del horario de verano, el cambio 2022 sería el último en aplicarse en México, quedando el horario normal. Ese sí es el texto que más se apega a lo que todos conocemos. El presidente López Obrador reiteró que se quedaría el horario original, antes de la implementación del cambio de horario. Diputados votan la eliminación del horario de verano el 28, es decir, mañana. Los legisladores de la Cámara de Diputados iniciarán la discusión posterior a votación para la eliminación de verano este 28 de septiembre. Es que es el miércoles, ¿ah? Ok. Para aprobar la iniciativa que afecta el cambio de horario, se podría aprobar con mayoría simple, con la que sí cuenta Morena, bancada de que salió la propuesta. Luego de una discusión sobre dicho dictamen, se dará el mismo día de la votación. Sin embargo, diputados de la oposición reclaman que podrían ocasionar afectaciones comerciales. Bueno, estos tipos no entienden, ¿eh? La oposición no entiende, no entiende. Esto es la comisión de, a ver, si es la comisión o qué es lo que pasó, me moví. A ver, esta es la comisión de energía. Aquí se dio el contexto de esto, mire, escuche usted a la diputada. La política pública que pretendía reflejar un ahorro considerable de energía eléctrica, no solo quedó corta en alcanzar su mayor objetivo, sino que también ha provocado afectaciones culturales, sociales e incluso problemas en la salud de la población. Datos de la Secretaría de Salud arrojan que en niñas, niños y adolescentes la adaptación a orales sensacionales afecta su conciliación de sueño, aumentando la presencia de somnolencia diurna. A esto se le puede agregar información de las descripciones sobre los ritmos biológicos o ritmosos 10 de la tarde. La implementación cultural de verano genera desequilibrios importantes en el reloj biológico, cuando el reloj social deja de acostarse al reloj solar. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y de comportamiento, que siguen un ciclo de 24 horas. Son procesos naturales que responden a la luz y a la oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, desde animales, plantas y hasta metrógenos. Por lo tanto, tienen un efecto sobre nosotros, los humanos. Los otros institutos tenemos relojes biológicos que reúnen el ciclo de los ritmos circadianos o ritmos biológicos del organismo y un reloj maestro que los sintoniza a todos. En el caso de los humanos, el reloj maestro es un conjunto de 20.000 neuronas que están en nuestro cerebro, en el organismo, y reciben información directa, pues, ¿de dónde? Por el medio óptico, por los otros, por eso se importa en la luz y el ciclo de la luz y la sensibilidad. Eso es uno de los factores que cambia los ciclos circadianos, lo cual lleva a un desorden a nuestro organismo. ¿Cómo afecta ese desorden? Afecta la selección de hormonas, los hábitos de saldicios, la discusión, afecta la temperatura del cuerpo, la organización de sueños, incluye la obesidad, la diabetes, la agresión, desorden escolar y desorden afectivo emocional. Así, por el cambio de horario, o impotente dos noches en hábitos de sueño, que se han reunido en el grupo, lo que se ve en el futuro y busca adaptarse al nuevo horario, eso está relacionado con el periodo de luz y oscuridad, como repito, que estamos recibiendo. Imaginen entonces cuando intermentimos el ciclo de luz-obscuridad de niñas, niños y adolescentes despertándoles cuando aún no ha amanecido que agregue es a quienes más se acercan entonces hay que preguntarnos ¿qué tanto vale la pena mantener un horario de verano que ya empieza a ser obsoleto y que se ha demostrado que trae consecuencias negativas a la salud? es así que hoy celebro demos un paso más en darle bienestar al cuerpo de México a través de la iluminación de los horarios estacionales bueno ahí tiene a Judith Selina Tanori Córdoba que explicó una exposición de motivos bastante considerable como se afecta incluso el ciclo neuronal la falta de luz a la hora de dormir hay trastornos bipolares hay trastornos neuronales cuestiones científicas que comprobado siempre estuvo comprobado que perjudicaban a los seres humanos pero como nunca les interesó pues ahí nos vamos ahí nos vamos no dicen ahora que no hubo un estudio tampoco lo hubo con Cedillo y cuando pedían información siempre sacaban de la manga un estudio de ellos de los premistas aparte y está sencillo es que la planta productiva se perjudica las empresas grandes transnacionales tienen turnos de o sea turnos de 8 horas pero que son las 24 horas funcionando entonces nos metieron este horario creo que para ver si la verdad que a ver si que tanto aguantábamos estirando la liga ya se termina el horario de verano si se termina porque porque en este contexto no se requiere mayor votación que una mayoría simple y esa pues la verdad si la tiene morena junto con el partido del trabajo y el partido verde aparte si el partido de trabajo tiene votos ahí Noroña fue el diputado Gerardo Fernández Noroña fue uno de los impulsores impulsores en su momento de terminar con el llamado horario de verano que no se la verdad no se puede ni siquiera establecer a quien pretendía beneficiar lo que pretendían era comprobar creo que en el fondo querían comprobar que tenían el control absoluto sobre la población porque no decíamos nada será este 28 de septiembre cuando el pleno de la cámara de diputados definirá si este horario no bueno es que es un hecho ya cantado si lo único que se requiere es establecer un horario estacional no requiere morena las dos terceras partes es decir no se requiere mayoría calificada se requiere la mayoría calificada son las dos terceras partes se requiere una mayoría simple y oiga la verdad ya que nos ya que bueno que nos van a quitar este horario que ha sido una serie de factores que han perjudicado a mexicanas y mexicanos imagina los niños en la mañana se tienen que levantar más tarde más temprano perdón más temprano se tienen que encender las luces se tiene que preparar el desayuno el almuerzo la gente sale a trabajar una hora antes se nos quitar una hora de sueño mínimo o una hora de descanso según se vea así se votó 22 votos a favor 1 en contra y 11 abstenciones la comisión de energía aprobó el dictamen de la ley de usos horarios en los estados unidos mexicanos lo cual abroja la ley de sistema de horario en los estados unidos mexicanos publicado en 2001 con lo que se avanza en la agenda que prohíbe el horario de verano pues qué bueno que ya se cancele el lunes 26 de septiembre la comisión de San Lázaro aprobó que en México exista un horario estándar que coincida con las zonas horarias además de que únicamente se aplicará un horario estacional para los municipios de la zona fronteriza norte es decir tomando en cuenta que las zonas fronterizas tienen horarios diferentes especialmente esta iniciativa reconoce para México la aplicación y vigencia de los usos horarios 75 grados 90 grados 105 grados 120 grados o este del meridiano de Greenwich ahora y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación aceptando los acuerdos tomados en la conferencia internacional de meridianos de 1884 que establece el meridiano cero la cámara de diputados tendrá aquí están los municipios que por ejemplo en Coahuila estará Acuña estos van a tener que mover sus horarios en Ocampo Acuña Zaragoza Jiménez Piedras Negras Nava Guerrero e Hidalgo en Monterrey Anáhuac Nuevo Laredo Guerrero Mier Miguel Alemán Camargo Gustavo Díaz Ordaz Reynosa Río Bravo Vallehermoso y Matamoros Tamaulipas otro será aplicado para los municipios de Janos Ascensión Juárez Praxedis Guerrero Guadalupe Coyame del Soto Ojinaga y Manuel Benavides en Chihuahua además habrá otro para los municipios de Ensenada playas de Rosarito Mexicali Tecate y Tijuana en Baja California y San Luis Río Colorado Puerto Peñasco General Plotar Cuarias Calles Caborca Altar Saric Nogales Santa Cruz Cananea Naco y Agua Prieta Esto en Sonora Dicho lo anterior queda claro que este horario de verano se votará por una mayoría naturalmente de Morena del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista si los panistas o los priistas que son los que inventaron esto del horario de verano que para beneficiar al sector productivo se oponen no hay problema se acaba el horario de verano porque se acaba o sea ¿cuál es el argumento? basta ya de tantas cosas no hay ningún ahorro de energía eléctrica y eso lo dio a conocer el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su momento y lo ratificó el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández entonces se acabó adiós 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 al horario de verano nuestro horario habitual el normal y se acaba en eso de andarse levantando una hora más temprano más tarde y regresamos a una normalidad que hasta eso que hasta eso nos quitaron en su momento los políticos de anteriores gobiernos vieron vienen desde Cedillo nada más háganle cuentas Ernesto Cedillo Vicente Fox Felipe Calderón Enrique Peña Nieto de 4 años cada uno 16 18 años por ahí sería lo que tenemos aguantando un horario que a nadie le gusta o que a muy pocos les gusta y que sin embargo no lo impusieron se acabó no hay más punto hay suficientes votos para pasar al horario habitual al de siempre y quitarnos eso y bajar una hora y subir una hora bueno como marionetas luego era amigas amigos están informadas informados yo regreso con más con más información adiós as enfin es económico s tiene encia todo aquí